bueno mi gente aquí nos venimos con un pequeño tutorial ya que ustedes viven un tutorial 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 que quieren aprender a ver en champeta aquí se los voy a poner breve para que aprendan en casa bueno vamos a empezar con lo más básico ya después que te aprendes lo básico tú ves cualquier paso y te lo vas a aprender de una vez el primer paso básico es el que te tienes que aprender es este voy a aprenderse lo más básico que es 1 1 1 2 1 1 2 1 2 ¿cómo quedaría cuando te lo aprendas? quedaría así ya eso está sencillito después que tú te aprendas y se pase esto está breve el otro es paramos aquí y cruzamos los pies 1 2 1 2 1 2 1 2 1 rápido sería sencillito miren aquí lo voy a enseñar otro este es hacia adelante 1 1 1 1 1 sencillito 1 Y 1 1 1 1 1 1 2 2 ahora les vamos a enseñar la trenza eso está facilito eso no me va a dejar míralo bien y te lo aprendes de una vez sacamos el pie derecha hacia adelante y lo cruzamos hacia la derecha lo regresamos sacamos el izquierdo y lo cruzamos hacia la izquierda igual otra vez tiro tiro un poquito más rápido y ahora lo hacemos rápido eso está bien sencillito ahora les voy a enseñar otro que es uno de los que más me gusta tenemos el pie aquí adelante y lo hacemos así bueno es picar el pie y con el de atrás vamos brincando así o también lo puedes hacer así normal sin cruzar el pie paramos el pie adelante y le damos así hacia el ribese y con el izquierdo vas moviendo el pie hacia la izquierda así eso está bien sencillito eso está suena malo ahorita lo aprendes de una vez otro pasecito que les voy a enseñar este este que es uno que son los que más tiran en la campaña estamos aquí bajamos bajamos hacia adelante bajamos otra aquí y hacia adelante regresamos hacia adelante regresamos y hacia adelante fácilito miren ahora lo voy a tirar los cuatro pases una vez se heride sencillo bien y hacia adelante